Pueden regatear todo lo que quieran y el resultado es que el compañero presidente López Obrador es el segundo presidente con más respaldo popular del mundo, que el compañero presidente en México trae el 70 por ciento del respaldo popular, que cuando llegamos en 2018 aquí el PRI y el PAN iban separados, ahora van juntos con la rémora del PRD y aún así no nos ganan las elecciones, ni no las ganarán. ¿Qué sentido tiene que vengan a tribuna a seguir? ¿Qué ganan con eso? El sector duro que los está apoyando cada vez más fascista no les aporta absolutamente nada. Su tarea de oposición no es ni de acompañamiento en lo que coincide y de crítica donde no, sino es una tarea irracional, absurda, necia, torpe, falta de verdad, que los va desnudando cada vez más en el electorado y que los ha llevado a la desesperación ustedes racistas y clasistas de llevar de candidatas o chilgadas, que sería en sentido estricto lo opuesto a lo que ustedes piensan y representan, aunque ella piensa como ustedes, de manera racista y clasista. Lo que estoy queriendo decirles es que están en el hoyo y cavando, que qué sentido tiene maltratarnos horas y horas y horas y horas de absurda discusión, donde al final aprobaremos las leyes. Ustedes repetirán lo mismo que hace cinco años con el mismo resultado que hace cinco años, esto es, van a volver a perder la elección de 2024. Entonces, no le encuentro sentido a su tarea de oposición.